Diana Nylon nació Diana Miriam López en Mar del Plata el 25 de julio de 1956. A fines de los 70 emprendió un periplo personal de dos años que la llevaría a vivir primero en Brasil y luego a ser ocupa en Holanda. Volvió a la Argentina cargada de información cultural y de ideas que traía de Europa. Inmediatamente se sumergió de lleno en la movida artística y musical que se empezaba a gestar en el circuito underground de Buenos Aires. Su primera actuación fue en el corralón del pasaje Bolini. Hacía recitados teatralizando un contenido de corte punk. Diseñaba desde su atuendo hasta los volantes con los que promocionaba sus shows. En junio de 1981 formó una banda femenina llamada Las By Biscuits que mezclaba el teatro, el grotesco y el happening. Además de Diana lo integraban las cantantes Fabiana Cantilo e Isabel de Sebastián, la actriz y directora teatral Vivi Telas y Edith Kutcher. Hacían uno o dos actos insertados en medio del recital de alguna banda de rock, como Virus o Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Ellas se definían como femeninas pero no feministas. Lo cierto es que en un ambiente rockero dominado por hombres su presencia producía un contraste y llamaba mucho la atención. Trabaron amistad con los redonditos luego de participar en varios de sus recitales y la banda las invitó a hacer coros en la grabación del demo del tema superlógico. En 1982 Fabiana Cantilo se fue y Las By Biscuits se disolvieron. Diana sentía que la música que a ella le gustaba no se hacía en la Argentina y también partió para formar su propia banda, a la que bautizó Nylon. El nombre Nylon tenía un doble significado. Por un lado es un material indestructible y por otro es una sigla que combina los nombres de las dos ciudades que Diana admiraba por su efervescencia artística, New York y Londres. Nylon definía su estilo musical como flex, una mezcla de reggae, rock and roll, twist, pop, disco y rockabilly. Su estética en New Wave se combinaba con letras a veces pasatistas, con toques de humor y críticas sociales o políticas. Diana estaba en pareja con Daniel Melingo, que estaba formando Los Twists junto a Pipo Cipollati y Fabiana Cantilo. Ambas bandas compartían el mismo estilo y hasta grabaron un mismo tema. Ritmo colocado, compuesto por Diana y Melingo. En el primer disco de Nylon, titulado El Ciudadano, participaron como invitados Andrés Calamario y Daniel Melero, además de Melingo y Cantilo. Otro invitado que solía alternar con ellos era Diego Ornedo, de Sumo. Su debut sobre los escenarios fue un presagio de las desventuras que vendrían. Tocaron en un festival en la rural que ellos definieron como pseudo-hippie e inmediatamente se dieron cuenta de que era un completo error, porque el público no tenía nada que ver con lo que hacían ellos. Mientras el primer disco de Los Twists conseguía un enorme éxito, el disco de Nylon fue un fracaso absoluto. Se combinaron una nula publicidad, escasa distribución y un pésimo sonido por una mezcla con la que el grupo no había quedado conforme. Para colmo, el disco tenía temas que hacían alusión al momento en que se grabó, en 1982, durante la Guerra de las Malvinas y en pleno gobierno militar. Cuando se lanzó a fines de 1983, todo había cambiado en el país y algunas letras sonaban desfasadas. La banda compartió espacios con bandas que luego serían íconos, Sumo, Sass, Hit, Los Violadores o Sweater. Sin embargo, mientras éstas crecían y conocían el éxito, Nylon se había quedado sin respaldo y sin miras de grabar un segundo disco, y en 1985 se terminaron disolviendo. Diana terminó oficiando de presentadora para muchos artistas que conocía, como los abuelos de la nada Andrés Calamaro y Horacio Fontoba. También actuó en un cortometraje del director Willy Lemos, llamado Viaje al último segundo, que es uno de los pocos videos de ella que se conservan. A fines de los 80, quizá intentando un reseteo personal para volver a empezar, Diana se fue a Europa como 10 años antes. Volvió en 1992 y prometió reunir la banda. Con otros músicos, grabó un segundo disco titulado Día y Hora, que nunca se editaría. Cuando la producción estaba prácticamente terminada, en una noche de invierno de 1993, todos sus planes quedaron truncos. En la madrugada del 18 de julio, mientras dormía en su departamento, el monóxido de carbono de una estufa en mal funcionamiento le produjo la muerte por asfixia. Su segundo álbum es casi imposible de conseguir, así como algunos videos que había de sus actuaciones y temas. Cuando le alcanzó su absurdo destino, Diana Nylon tenía solamente 36 años. FACIA COVID-19